LoveLight es un proyecto multimedia japonés co-desarrollado por el estudio de animación Sunrise. Ha lanzado CDs de música, videos de anime de música, videos en vivo de conciertos, una adaptación del manga, videojuegos, juegos de cartas y una serie de anime. En cuanto al anime, tenemos a LoveLight School Idol Project que cuenta con dos temporadas con tres episodios cada una, más una ova y una película. También tenemos el anime LoveLight Sunshine que cuenta con dos temporadas de tres episodios cada una y una película. Por último tenemos a LoveLight Nijigasaki High School Idol Club con una temporada con tres episodios aún emitiéndose. Si bien cada anime de esta franquicia cuenta una historia diferente y con otras protagonistas, en algunas ocasiones se mencionan sucesos de temporadas anteriores. Por tal motivo será necesario ver en un orden adecuado LoveLight. Además las películas también cuentan la historia después del anime. En el anterior video te mostré el orden para ver One Punch Man y si deseas verlo en la parte superior derecha te estaré dejando una tarjeta para que vayas. Ahora bien, vayamos al orden adecuado para ver este anime. Lo primero que deberemos de ver es la temporada número uno de LoveLight. Esta temporada la puedes encontrar con solo el título de LoveLight o también por su título en inglés que sería LoveLight School Idol Project. Esta temporada contó con 13 episodios, empezó a admitirse desde el 6 de enero del 2013 al 31 de marzo de ese mismo año. Después de ver estos 13 episodios deberemos de ver la OVA número uno. Esta OVA se tituló LoveLight School Idol Project OVA. Esta se estrenó el 27 de noviembre del 2013. Esto más que una OVA es como un episodio especial de solo 15 minutos. Así que relevante, relevante no es si deseas puedes verlo. Después de ver esta primera temporada de LoveLight pasaremos a ver la segunda temporada de LoveLight. Esta segunda temporada lo puedes encontrar como LoveLight 2 o en inglés sería LoveLight School Idol Project Second Season. Esta temporada también contó con 13 episodios. Se empezó a emitir desde el 6 de abril del 2014 al 29 de junio de este mismo año. Después de ver estos 13 episodios de esta segunda temporada deberemos de ver la película de LoveLight. Esta película se tituló LoveLight The School Idol Movie que se estrenó el 13 de junio del 2015. Con estas dos temporadas la OVA y la película estaríamos acabando el anime de LoveLight. Lo que seguiría en la cronología sería el anime LoveLight Sunshine. Como te comenté al inicio de este video, este anime de LoveLight Sunshine también cuenta con dos temporadas. La primera temporada cuenta con 13 episodios y empezó a emitirse desde el 2 de julio del 2016 al 24 de septiembre de este mismo año. Una vez visto la temporada número 1 de LoveLight Sunshine deberemos de ver la temporada número 2. Esta temporada número 2 de LoveLight Sunshine también lo puedes encontrar como LoveLight Sunshine Second Season. Esta temporada también contó con 13 episodios. Empezó a emitirse desde el 7 de octubre del 2017 hasta el 30 de diciembre de este mismo año. Una vez visto esta segunda temporada de LoveLight Sunshine deberemos de ver la película de LoveLight Sunshine. Esta se tituló LoveLight Sunshine The School Idol Movie Over The Rainbow. Esta película se estrenó el 4 de enero del 2019. Una vez visto el anime LoveLight Sunshine con sus dos temporadas más su película, lo que seguiría en la cronología sería el siguiente anime. Por último lo que deberemos de ver es el anime LoveLight Nihigasaki High School Idol Club. Este anime está actualmente en emisión y contará con tres episodios. Este anime también lo puedes encontrar con su título en japonés, el cual es LoveLight Nihigasaki Gakuen School Idol Doukoukai. Este se estrenó el 3 de octubre del 2020. Y eso sería todo por el orden para ver LoveLight. Si más adelante sacan nuevos episodios o más temporadas o más animes o en spin-off, esto también lo podré agregar en el artículo que te estoy mostrando. Por eso en la descripción de este video y en el comentario fijado te estaré dejando un enlace a la página de AnimeDatos.com donde podrá ver este artículo y también estará siendo actualizado en cuanto saquen más películas o más episodios o más temporadas de LoveLight. Y eso sería todo por este video. Si te gusta esta clase de videos te estaré dejando en la esquina superior derecha una tarjeta con una lista de reproducción de otros videos del orden para ver. Si te ha gustado este video dale like, comparte y suscríbete que es lo más importante para ayudar a crecer al canal. ¡Suscríbete al canal!